Música Te quedo una última cita mañana, así que no la arruines Me da curiosidad que será lo primero que hagas al salir de aquí Sinceramente, no lo sé Quise intentar descubrir como era antes mi vida, quién sabe Es un buen comienzo Bueno, tengo que seguir con la edición, buenas noches Alan Las alarmas resultaban ensordecedoras Habíamos pensado en todas las posibilidades que se nos ocurrieron, pero no fue suficiente Conseguimos llegar al barco, pero no sirvió de nada Nuestro único salvador, el barco, no arrancaba Alguien lo manipuló y no teníamos tiempo para arreglarlo Entonces, ¿esto es todo? No, no, no supe qué decir Te quiero Yo también te quiero, Alan Ojalá nos hubiéramos conocido en cualquier otro lugar Me sostuvo en sus brazos con sus últimas fuerzas No nos quedaba más remedio que esperar Adiós, amor Aquí es donde acaba la historia A la historia de los sueños Porque ha llegado el último episodio, el episodio 6 Ok, me desperdico con Yui en brazos ¿Qué pedo? ¿Yui durmió conmigo? Nos quedamos hasta tarde anoche dando un inolvidable paseo juntos por el bosque Ella seguía profundamente dormida y aferrada a mí Parecía tranquila Pasé mi mano por su cabello castaño Te quiero, Alan Me abrazó con fuerza No podía moverme Pero tampoco quería ¿Pero quién sí? La mañana se me pasó volando y no podría haber sido mejor De haberme contado que esto pasaría hace unos años me hubiera reído Pero me alegro mucho de que haya ocurrido No podría estar más feliz Aunque sería perfecto si no fuera aquí ¿Qué quieres decir? Sé que hoy debes tener una cita con alguien más Sí, lo siento por eso, Yui Está bien Desde que me contaste cómo te sientes, confío en ti Aunque tengas que salir con otra Pero no te diviertas mucho La besé en la frente Hasta después, Yui Carajo, no sé cómo vaya a salir la cita con Terra Pero tengo miedo Pero bueno, mira quién se arrastró para salir de un avión de clase económica Buenos días a ti también, Damian Adam Basics, no te preocupes por mis... Eh, no te preocupes por él Damian me ha estado dando las noticias Los índices de audiencia van muy bien por ahora A este paso creo que logrará salir de aquí de verdad Qué buenas noticias Yo aún no lo celebraría El hecho de que lo hayas hecho bien hasta ahora No significa que hoy no vayas a acabar Entre las fauces de un tiburón La audiencia de hoy debe de ser más alta que nunca O te eliminaré Lo digo en el sentido literal Si es que no lo logras Supongo que lo descubriremos juntos ¿No es así? Hasta después Lo siento, a veces es un poco cruel ¿Una amenaza de asesinato te parece poco cruel? De todos modos ¿Te has preparado para tu última cita con Terra? ¿Y a qué estamos esperando? Fantástico, entonces empecemos a rodar ahora mismo Buena suerte Alan La necesitarás Gracias Kat, te debo una Ha llegado la hora de tener mi última cita con Terra Tengo miedo, no sé qué pueda pasar ahora ¿Qué tal que cambio de opinión al último momento? Encontré a Terra durmiendo en el sofá de la sala de juegos Parecía muy tranquila Quizá debería volver más tarde ¡Zombies por todas partes! ¡Ah! Se despertó de repente ¿Estás bien? ¡Guau! ¿Estás bien Terra? ¿Qué pasó? ¡Uf! Ha sido solo un sueño Ya, ya estoy bien No te preocupes Parece que has tenido una pesadilla No, no es broma Soñé que todo el mundo se convertía en zombie Por suerte es imposible que eso pase ¿Últimamente te has ido tarde a la cama? Sí, joder Me paso la noche trabajando en mi juego Y ya, ya lo he acabado ¿Quieres probarlo conmigo? Yo he añadido varias cosas que quiero que pruebes Claro, me encantaría Parecía el mismo juego que había jugado ¿Qué tengo que buscar? Ya lo verás Empecé el juego Ay, no Este lugar otra vez No, no, no Por favor Poco después Vi el avatar de Terra correr hacia mí Has llegado justo a tiempo El nuevo evento está a punto de comenzar ¿Cuál es el nuevo evento? Como si fuera una señal Palomas robóticas gigantes Cayeron del cielo Y empezaron a atacar A uno de nuestros avatares Debo de correr por mi vida O enfrentarme a las palomas Bueno, se supone que tengo que interactuar bien con el juego Entonces me enfrentaré a las palomas Corrí hacia las palomas Preparándome para la batalla de mi vida No te preocupes Ya lo tengo Terra sacó una lata gigante De repelente de palomas Y empezó a echarlo Wow, creo que algo va mal No, no ha funcionado Supongo que debería arreglarlo Jejeje Mientras Terra se reía Por su propio error Las palomas me llevaron con ellas Por el cielo Uh, creo que la he cagado ¿A dónde me llevan? Intenté mover mi avatar Pero no podía resistirme A la garra mortal De las palomas robóticas No te preocupes Irán al territorio del dragón Jarabe de Arce ¿El qué? Oh, oh La batalla se iluminó Por una explosión De jarabe de Arce volador Nunca esperé ver algo así Pero ahí está El jarabe de Arce Se pegó a las palomas Evitando que movieran sus alas Como consecuencia Cayeron al suelo A una velocidad vertiginosa Salvanme Aún estoy en peligro Ah, sabía que me olvidaba de algo Olvidé añadir la opción de guardar Tendré que apuntar eso Mientras Terra tomaba notas Yo caí en mi perdición Avatar se estampó contra el suelo Después de las palomas Y murió por el impacto Joder tío Llevaba muchas cosas ¿Al menos hay alguna mecánica de reaparición? Aún no me había muerto en este juego Por supuesto Presioné el botón reintentar Presioné el botón Y vi como el mundo que me rodeaba Se convertía en un pueblo Sin esas infernales bestias gigantes Pero ahora parecía 10 veces más grande que antes Espera ¿Cuándo se hizo tan grande el pueblo? Y entonces me di cuenta Espera No es que el pueblo haya crecido Mi avatar es más pequeño Le eché un vistazo a mi avatar Y volví a ser una paloma Ya va a empezar con sus fetiches raros otra vez Ya por favor Suspiré Al mismo tiempo Terra se reía como una niña Pasamos las siguientes horas Probando el resto de cosas Que Terra había implementado Por suerte no había más referencias a las palomas Ay Una última cosa que quiero probar Si te parece bien Seguía su avatar a la cabaña que compartíamos en el bosque Cuando llegamos Se dio la vuelta y se acercó a mí con un objeto que nunca había visto Se acercó a mí y me dio un objeto llamado Anillo Eres muy guay Eres muy chido ¿Qué es esto? Deja que intente explicártelo Vine a este espectáculo sin saber de qué iba Personalmente al principio pensé que era estúpido Pero salir contigo ha sido muy divertido No había compartido nunca mis pasatiempos con nadie hasta que te conocí Sinceramente nunca tuve a nadie con quien compartir mis mierdas Pero tú eres diferente Así que supongo que lo que quiero decir es Que eres muy chido y espero que podamos seguir haciendo esto cuando acabe el espectáculo La verdad es que me encantaría Terra Es muy divertido estar contigo Ni siquiera tenías que pedírmelo He de decir que me has cogido con la guardia baja Que tú me des un anillo es... Bueno, podría llevar a un malentendido Lo que dices no tiene sentido Nos reímos juntos entonces regresamos a la mansión a paso acelerado Jugamos todo el día sin preocuparnos por nada Bueno, ya hemos jugado suficiente por hoy ¿Te apuntas a ver una peli? Claro, ¿qué quieres ver? Entonces vi algo que no había visto nunca y no volvería a ver El cielo pasó de azul a negro como si el agua se hubiera teñido con la tinta más oscura Incluso desapareció la luz del sol como una vela al viento ¡Wow! ¿Pero qué está pasando? Me agarró con fuerza la mano, se notaba que estaba asustada No tuve oportunidad de responder antes de oír unos pasos acercándose a nosotros en la oscuridad Algo no va bien, oh no Estábamos rodeados Oí una voz que me resultaba familiar a través del silencio provocado Porque estaba aguantando la respiración Lo siento Alan Basics, tan solo no has logrado llegar al corte Teníamos que salir de ahí Que sea rápido, por favor Alan, tengo miedo, ¿qué está pasando? Apreté su mano tan fuerte como pude Vamos, tenemos que salir de aquí Ni siquiera pude dar tres pasos antes de que me tiraran al suelo Y me atasen las manos a la espalda ¡Alan, espera, yo! Le grité que corriera pero ella regresó e intentó ayudarme Terra, tienes que salir de aquí, yo Ella gritó, seguramente ya la habían atrapado Era inútil, aunque estaba delante de mí no era capaz de acercarme más La derribaron en un instante Escuché el tintineo de las esposas mientras la arrastraba Me resistí todo lo que pude para salvarla Correr, durante lo que parecía una eternidad Entonces, nada ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Me desperté en una mesa de operaciones Una de esas que verías en tus pesadillas La sangre salpicaba el suelo y las paredes Olía desinfectante y carne podrida Había una mesa cerca llena de instrumentos de metal Que harían hablar a cualquiera Quería levantarme y salir de ahí lo más rápido posible Pero mi cuello, manos y piernas estaban esposados Inmovilizados como gruesas anillas de metal Intenté salir dando uso de todas mis fuerzas Pero los aparatos ortopédicos ni se movieron ¿Hola? ¿Qué está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Terra, estás ahí? Lo único que oí fue el eco de mis propios gritos Independientemente de dónde estuviera Era un lugar enorme Aquí está Kat Oye, Alan Basics Kat llevaba una especie de casco Del que sobresalían varios cables gruesos De la parte trasera No te preocupes Terra está bien Se está... Echando una pequeña siesta Kat, ¿qué es lo que está pasando? Tienes que ayudarme Estaba teniendo una cita con Terra Cuando tú se volvió oscuro Unos tipos nos secuestraron y... Lo sé, Alan, lo sé Suspiró Lo has hecho bien Pero no es lo suficiente Eso es todo ¿Te haría sentir mejor saber que por ahora eres quien mejor lo hizo? Ay, no puede ser posible Me van a matar Me da igual, sácame de aquí Kat, Kat estaba detrás de todo esto Llegados a este punto No tiene sentido explicarlo Me colocó el casco en la cabeza con cuidado Aunque yo quisiera evitarlo El aparato ortopédico me rodeaba el cuello Y me impedía moverme Por favor, Kat, no me hagas esto Oí el zumbido de un enorme generador a mi espalda Levantó la mano Revelando un interruptor portátil Con un único botón rojo Yo solo quiero salir de aquí Quiero volver a mi vida normal Sea cual sea, por favor Hoy no, Alan Basics Hoy no, mi viejo amigo Lo presionó y... El ruido de las olas al romper contra la orilla Un mundo sin tiempo, ni color ¡He vuelto! Esta vez es como si me hubiera sentado entre los espectadores Observándome a lo lejos La huida ha fallado Me han capturado y separado de ella Nunca tuvimos ninguna oportunidad, ¿verdad? Rezo porque esté a salvo Porque no le pase nada Por un momento el mundo explotó de color ¡Eh! Kat Tú y tus hazañas heroicas, ¿eh, Alan? ¿Qué le has hecho? Deberías preocuparte más por ti Conocías las normas Si intentas huir de la isla Mueres No tenía por qué ser así Pero tú Ya he acabado de hablar Adiós, Alan Basics Oh, mira, parece que aún le queda algo de vida ¿Sabes, Alan? Has tenido suerte Normalmente te habría matado por esto Pero tienes una nueva oportunidad y creo ¿Qué serías la pareja perfecta? ¿La pareja perfecta de quién? Oye, levanta de una vez Solo cinco minutos más Eres la estrella del espectáculo No puedes dormirte Mírame Z, Z, Z Ah, ¿con qué esas tenemos, eh? Allá voy Oh Levanta y tira de la manta que te duermes Oye, espera Regresamos al inicio ¿Qué está pasando? Oh, oh, oh ¿Me acabas de pegar? ¿Quién yo? Ni en un millón de años En fin ¿Cómo decías que te llamabas? Oh, me llamo No recuerdo cómo me llamo De verdad tienes que estar bromeando Lo digo muy en serio No recuerdo nada Tal vez eso sea lo mejor ¿Quién sabe? Por suerte tengo tu nombre en el registro Alan Basics Me llamo Kat Encantada de conocerte Eres la estrella de nuestro nuevo espectáculo Encuentra el amor O muere intentándolo Deja que te ponga el día Oh, oh ¿Cómo narices me he metido en este embrollo? De algún modo estoy en una isla en medio de la nada En un infernal programa de citas Por lo que ha dicho Kat moriré Si no consigo prometerme Antes de que el programa acabe O si la audiencia no es lo suficientemente alta ¿Por qué no puedo levantarme en un hospital normal Al haber perdido la memoria Con el protagonista de drama cualquiera? Al menos las chicas parecían simpáticas Ali es especial Algo me dice que será difícil seguirle el ritmo Y no lo digo por haber perdido una carrera en el campo contra ella Scarlet es interesante No tengo ni idea de lo que leía Si la revista o libro que escondía Ya lo descubriré más adelante Terra va a su propio ritmo Eso me gusta Violet es genial Pero me intimida Creo que estaba a punto de cocinar a uno de los hermanos para la cena Y luego está Yui Parece una chica muy dulce Hay algo en ella que me resulta familiar Me dijo que ya nos conocíamos Tengo que preguntarle cómo era antes en cuanto pueda Pero por ahora el espectáculo debe continuar Ahí llegas tarde a la fiesta Alan Ahora que no falta nadie Explicaré las reglas del espectáculo Alan Basics Una de estas maravillosas mujeres Será tu alma gemela Como seguramente ya lo sabías Durante los próximos 9 días Conocerás a 3 chicas Tendrás 3 citas con cada una Entonces al décimo día Tendrás que pedirle matrimonio a una de ellas Así que tengo 10 días para salvarme Entonces sin más dilación ¿Con quién quieres pasar el rato? Bueno, supongo que hoy estaré a solas con Espera un momento Olvidé decirte algo muy importante Me apartó a un lado Espera, espera, espera Se están yendo, se están yendo ¿Qué pasó? Ya deberíamos estar lo suficientemente lejos Las chicas se piensan que les pedirá salir a cualquiera de ellas Pero en realidad Quiero que solo se lo pidas a 3 de ellas Básicamente a todas menos a Yui y a Terra ¿Por qué? Digamos que así será más alta la audiencia Y sabes lo importante que es eso, ¿verdad? No tengo elección, ¿o sí? Eh, no Me alegro de que nos entendamos, Alan Así que sin más dilación ¿Con quién quieres tener la primera cita? Solamente puedo elegir a cualquiera de estas 3 Ali, Scarlett o Violet Ellas dos ya no las puedo elegir Pero aparentemente perdí la memoria Y ya no tengo recuerdos de lo que pasó con ellas Pero saldré con Scarlett De acuerdo, haremos eso posible No tardé demasiado en encontrar a Scarlett Ella me encontró antes Acababa de entrar por la puerta Y estaba intentando recuperar el aliento Cuando la cerró de golpe a su espalda Alan Basics, gracias a Dios que estás bien ¿Qué está pasando, Scarlett? Es una larga historia Antes hice un experimento con la fauna local de la isla Nunca había visto nada igual Es increíble y... Ah, antes la cagué con mi presentación y... Eh, wow, más espacio, tranquila Creo un nuevo compuesto químico que provoca amnesia Es increíble Wow, eso no es algo que se escuche todos los días Lo bueno es que si le aplico la cantidad adecuada a alguien Puedo lograr que olvide cosas específicas ¿Quién es? ¿Cómo escribir cualquier cosa? Lo malo es Algo se estrelló contra la puerta Casi salto por la sorpresa Cuatro, dame cerebros y plátanos Que si he hecho demasiado La gente se convierte en monos zombies rabiosos Que solo quieren comer cerebros humanos Y plátanos Dios, los plátanos no Se volvió ir un fuerte ruido en la puerta Parecía que se iba a romper en cualquier momento Tenemos que salir de aquí rápido Cuatro, golpeó la puerta y bloqueó nuestra única salida Dadme cerebros y plátanos Yo me encargaré de él Te daré el tiempo necesario para huir Descarga le lanzó un polvo blanco a Cuatro en la cara Cubriéndola por completo Se agitó salvajemente unos segundos Pero luego cayó al suelo inconsciente ¿Qué queda? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pedo? O digamos que Cuatro está viendo todos los plátanos que quiera Y lo dejaremos así Sígueme Salimos corriendo de la mansión todo lo rápido que pudimos ¿Qué? ¿Cómo ha pasado esto? Oh, me temía que preguntases eso Terra me dijo que habías perdido la memoria Y yo quería ayudarte a recuperarla Así que puede que haya experimentado con los Cerecinco hermanos Para ver si podía quitarle los recuerdos Y devolvérselos Puede que me haya equivocado con las cifras Y que haya añadido demasiado No sabía que tenía la cabeza tan vacía para empezar En cierto modo es muy dulce Scarlett, gracias Es una locura Pero aún así, gracias Te juro que lo arreglaré Solo necesitamos tiempo para recuperar un antídoto Por suerte he dejado mis herramientas y suministro cerca de aquí Podemos quedarnos ahí hasta que encuentre un antídoto Me parece bien Allá vamos Espera, ¿dónde están las otras chicas? ¿Crees que siguen adentro? En realidad están atrapadas en la biblioteca Oh, mira, tenemos que volver a salvarlas Eh, no sé cómo decir esto, pero Sin querer las he convertido a ellas también en zombies Ja, 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 ja Pero eran demasiadas y las encerré en la biblioteca Es el fin, ¿no es así? Scarlett y yo pasamos el rato hablando de la locura que estaba ocurriendo Y se nos ocurrió un plan para salvarlos a todos Parecía agotada a pesar de su serenidad Pero se notaba que le importaban de verdad los contagiados Aunque no es lo suficiente como para evitar que esto ocurriera Para empezar La vi construir una máquina que, según ella decía Podía devolverlos a todos a la normalidad Pero Al verla no pude evitar pensar con escepticismo De acuerdo ahora del espectáculo ¿De verdad crees que esto funcionará? Te lo aseguro, después de todo lo hice yo Parece que no hay moros en la costa Llegamos al exterior de la biblioteca sin que nos vieran Pero definitivamente no estábamos solos De acuerdo, hora de salvar a nuestros amigos Vienen hacia aquí No hay de qué preocuparse Pues yo las veo bastante normales Esta es la venganza por vuestras maravillosas presentaciones ¿Qué? ¿Perdona, qué? Ah, eh, nada ¿Estás segura de que eso las va a curar? Por supuesto, ¿qué te crees que estoy haciendo? Algo me dice que Scarlett está disfrutando demasiado de todo esto ¿Qué le pasa a la loca? Pasamos el resto del día dándole a todos el antíoto Todos acababan inconscientes en cuanto Scarlett disparaba ¿No era el tipo de primera cita que esperabas, eh? Espera, ¿los mató? ¿Entonces los mató a todos? ¿Y a las chicas también? No hace falta que lo jures Aunque fue memorable Kat me dijo que preparara una cita emocionante Que te pusiera el corazón a mil Creo que hice un buen trabajo Supongo que tiene razón en eso Pero ¿No había métodos más sencillos? Algo me dice que esta mujer está llena de sorpresas Regresé a mi habitación y me dejé caer sobre la cama Y tocaron la puerta ¿Quién será a estas horas? Me levanté de golpe Ah, hola Alan Lamento molestarte tan tarde Está bien, ¿qué ocurre Kat? Kat pasó por mi lado y se sentó en mi cama Como si fuera suya Tengo que hacerme con una de estas camas ya mismo Cerré la puerta y me senté al otro lado de la cama Mirando hacia ella ¿Qué te trae por aquí esta noche? ¿No puedes dejar de pensar en mí? Ya te gustaría Por desgracia mi trabajo consiste en ayudarte a sobrevivir Hasta que acabe el programa Y eso significa que vendré cada noche a ver cómo estás Y a asegurarme de que lo estás dando todo por la audiencia Eso es muy amable de tu parte Este, gracias Kat Bueno, para ser sincera No me queda más remedio Encontrar a alguien que tome tu lugar Sería una pesadilla Volviendo al tema Tu cita de hoy con Scarlett Ha dejado a la audiencia fuera de juego Bueno, no sé si llamar cita a eso Pero os habéis convertido en una pareja muy popular Vaya espectáculo hemos dado, ¿verdad? Déjate de bromas Después de lo de hoy Nadie duda de que es tu primera candidata alma gemela Con eso dicho Necesitamos añadir más drama al conjunto Más romance Menos zombies Mañana quiero que te encuentres a tu segunda candidata Y le pidas salir De acuerdo Está bien Vale, me parece bien Pero no supone que ya están muertas Esperaba que te negaras Pero supongo que entiendes la situación Si la audiencia no es alta Cada día cancelarán el programa Y acabarán con tu vida Supongo que tiene sentido En cierto modo Me impresiona lo bien que te lo has tomado Bueno, creo que no tengo nada más que decirte Se está haciendo tarde Y mañana los dos tendremos un día difícil Hasta mañana Buenas noches, Alan Buenas Se fue de la habitación Sin dejarme terminar Supongo que daré el día por concluido El sonido de las olas Oye La oí llamarme en el sueño ¿Eres tú? Te quiero, Alan Siempre lo haré Y yo a ti Mi boca se movió por su cuenta A pesar de todas las mujeres que habrá en el programa Ellas nunca serán tú La abracé con fuerza y la besé ¿Me lo prometes? Te lo prometo Las promesas no deben romperse, ¿verdad? Eso es lo que me dijiste Me tomo en serio todo lo que digo Me sonrió Más te vale Tu rostro se vuelve más claro con cada día que pasa Sé que estás aquí conmigo Pero ¿Quién es? ¿Quién es esa persona misteriosa de los sueños? ¿Alguien más se ha levantado con este horrible dolor de cabeza? Y que lo digas ¿Qué hicimos ayer? Sinceramente no lo recuerdo Aunque yo soñé que alguien me perseguía Oh, ¿en serio? ¿Y quién era? Creo que era Scarlet Qué extraño que yo he soñado lo mismo Igual que yo Nos enseñó en la biblioteca y empezó a dispararnos Wow, yo tuve el mismo sueño ¿Por qué crees que habéis soñado lo mismo? De todos modos no fue más que un sueño Jajaja Jui usó su mirada aterradora Es súper efectivo Vamos, no tiene sentido enfadarse con alguien por lo que hizo en un sueño Tiene razón Violet Además Jajaja Creo recordar que tú también estabas ahí Alan Basics Odio que voy a decir para salir de esta De una forma u otra Scarlet y yo Nos las arreglamos para convencer a las demás De que fue toda una loca coincidencia Al menos creo que lo logramos Violet se mantenía séptica Naturalmente tenía todo el derecho del mundo Todo lo que soñó ocurrió en realidad Esperamos que no sea ese tipo de sueño Que vuelve a aparecer